Un anciano murió en un choque y fuga esta mañana en el suroeste del condado. Valentina González nos tiene la información y se une en directo desde el lugar del accidente. Valentina, muy buenas tardes. Efectivamente, Daniel, muy buenas tardes. Un anciano perdió la vida en este incidente que ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en esta intersección del suroeste del condado Miami-Dade. La víctima, un anciano de la raza blanca, fue atropellado por una camioneta Hyundai plateada en la intersección Quilrus Drive y la avenida 117 del suroeste. Según testigos, el anciano fue arrastrado un buen tramo de la vía. El señor iba cruzando y la señora le dio y tengo entendido que se lo arrastró como unos 25 pies, creo, 20 o 25 pies del lugar. Y parece que la señora se puso nerviosa y caminó hacia adelante un poco, pero después dio la vuelta. Según indicó la policía del condado Miami-Dade, la conductora de la camioneta guiaba hacia el norte por la avenida 117 cuando golpeó al anciano que cruzaba en dirección oeste. Inicialmente, la mujer escapó de la escena del accidente, pero luego de unos momentos regresó y se entregó a las autoridades. El cargo de conciencia, ¿sabes? Claro, eso está bien lo que hizo ella. Porque a veces, no es que, tú sabes, en los zapatos de ella, pero a lo mejor se puso nerviosa, tú sabes, y pudo lastimosamente irse de la escena. A lo mejor no tiene de seguro, ¿sabes Dios? Es bien peligrosa. Es peligrosa. Bueno, ahora van a poner cámaras y eso ahí debido a todas esas cosas que han pasado ahí. Pero el señor visitaba ahí, aquí en shopping, iba a tomar café en la mañana ahí. Parece que no sé qué pasó, no se dio cuenta. Hasta el momento se desconoce si la mujer involucrada en este incidente enfrentará cargos. Nosotros, por supuesto, los mantendremos al tanto. Les informo Valentina González para América Noticias. ¡Gracias!